Este es el resumen del encuentro de 1K vs. XBujer Team. Un primer tiempo con muy pocas oportunidades. Y todo lo que vimos fue por parte del equipo de XBujer Team, que hasta tenía su grito de guerra. La jugadora de XBujer Team tuvo una oportunidad muy clara, pero no llegó a controlar bien el balón. Paula lo intentaba con un remate que chocaba en la defensa de 1K, como uno haría también con un tiro libre que pasó muy cerca. Y la última jugada clara del primer tiempo fue este disparo tras el tiro libre, pero el balón no entraba. Aunque ya en el minuto 18, el dado de la liga sacó el logo de la Queens, que significa que se juega un 1 contra 1 con portero que no puede salir del área o será expulsado. Y sí, mientras la delantera de 1K así está jugada, su portera salía del área. Esto fue visto por los hermanos Bujer, que pidieron la expulsión y Mimi tuvo que irse del campo, dándole un penalti claro al equipo de XBujer Team desde el punto de doble penalti. Y el golpeo en este penalti doble. Muy desviado ese penalti doble de Alba Mellado. Luego Paula Navas tuvo una buena oportunidad, pero no pudo superar a la portera de XBujer Team. ¡Superar el remate! ¡Fuera! Alba también lo intentó, pero el disparo fue justo al cuerpo de la portera. Como otra oportunidad que tuvo XBujer Team, que nuevamente tapó la portera de 1K. Primero pedir perdón a Mayichi porque entiendo que es una... Yo sé que es una regla sin sentido. No, no, no. No tienes culpa de nada, pero la verdad es que la regla no me gusta un pelo. Ya en el segundo tiempo, XBujer Team salió con superioridad numérica por la roja Mimi. Y los cinco minutos no lo pudieron aprovechar. Y hasta 1K tuvo esta gran oportunidad que pasó muy cerca. Luego de eso, 1K sacó su arma secreta y era sanción al equipo rival, dejando dos minutos afuera Mellado. Pero tampoco 1K pudo aprovechar la superioridad. Luego XBujer Team tuvo una clara oportunidad que sacó muy bien la portera de 1K. Equipo que no tenía oportunidades muy peligrosas. Y para su mala suerte, XBujer Team sacó su arma secreta. Y era penalti desde el medio campo. Oportunidad importantísima para el XBujer Team, allá que va el remate. 1K seguía intentando con disparos de larga distancia que no iban a portería. Aunque tuvo un buen disparo que parecía que entraba, pero no lo hizo. Y voy a destacar esta gran jugada de la jugadora de XBujer Team. Desmarque de Mellado, control con el pecho. Bueno, 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 bueno. Si mete eso, si mete eso, Pai, vámonos, si mete eso. Y aquí llegamos a los dos minutos de gol doble, donde solamente fue XBujer Team quien tuvo esta posibilidad. Alessandra. Alba, en el pase es tremendo, balón atrás. ¡Golazo, balazo, balazo, balazo! ¡Golazo, balazo, balazo! ¡Golazo, balazo, balazo! ¡Golazo, balazo, balazo! Haciendo de que esta forma, XBujer Team le gane 3 a 0 al equipo de 1K.